estará molesta o triste por la contratación de Brunetta en Tigres pero bueno, el mismo jugador lo dijo él siempre tuvo la oferta primero de este equipo entonces Rayados nunca pudo hacer la oferta es verdad que Bucetich había tenido en esa carpeta varios jugadores de los cuales quería que la directiva trajera al final no pudieron ir por ninguno porque lo terminaron corriendo y eso se quedó simplemente en qué hubiera pasado si Rayados hubiera ido por este jugador el equipo de Tigres ya consiguió este gran fichaje y Rayados, la afición de Rayados se pregunta qué es lo que va a hacer Monterrey porque es evidente que tiene que responder de alguna manera será suficiente con el mediocampista Villagra para poder no igualar las cosas pero sí un poquito que no se hable tanto de ese fichaje que esté un poquito más hablándose de que el Monterrey también respondió o necesitarán otro jugador tal vez un delantero para que la afición de Monterrey esté más contenta y esté un poquito más no molesta porque el de enfrente se está adelantando entonces esa es la pregunta constante ¿qué va a hacer Monterrey para responder a este fichaje que prácticamente fue el MVP de la temporada pasada?